Bueno chicos que tal como estáis tenemos nuevo vídeo de Warzone Mobile y en el día de hoy tenemos noticias muy importantes como estáis viendo en el título del vídeo parece que se ha filtrado la fecha de lanzamiento global de Warzone Mobile y es más cerca de lo que pensáis Pero antes de deciros que tenéis Brothers Store para comprar los cruelty points más baratos en el link de la descripción y en el comentario fijado Y no te olvides de seguirme para participar por la tip 19 mítica Pues chicos como decía parece que tenemos la fecha de lanzamiento global filtrada de Warzone Mobile y es que la fuente es el usuario de Twitter Cibor que no es fuente oficial de Activision como tal Pero lo cierto es que este chico ya ha filtrado muchas cosas anteriormente del juego y las ha acertado Ya filtró bastantes cosas cuando el juego se llamaba un Project Aurora, más cosas de lanzamiento limitado, recompensas como la del Ghost Condemned Incluso las regiones con las fechas en las que llegarían, es decir, estamos hablando de un filtrador muy fiable de Warzone Mobile con buenos contactos Pues bien, dicho esto, Cibor puso este tuit donde dice que el lanzamiento global llegará el mes que viene, es decir, en el mes de marzo Pero todavía no le dejan decir la fecha exacta Pero yo creo que si sale el mes que viene será finales de mes porque aún falta que salga la fecha del trailer final Y demás con los números aleatorios que pusieron en la web oficial Y hace unos días estaban enviando las cajas a los creadores de contenido Que era como un access pass y demás Pero en conclusión Warzone Mobile tiene muchas posibilidades de salir el mes que viene Porque la filtración, ya digo, la considero muy fiable por el filtrador que lo ha dicho Y dicho esto para que el vídeo no quede tan cortito, vamos con una partida Así que vamos a ello Partida que seguramente la vayamos a perder porque Fijaros como vamos, acabo de entrar en partida Y esto está prácticamente imposible Pero bueno, lo vamos a intentar Increíble, tío, como me están quitando todas las kills, eh Joder Joder, el campero de arriba, tío Qué pesado Bien Sube, sube, sube Uff Eh, tío Este tío no se asoma Vamos a ir por aquí por la Joder, el pesado de la última batalla Recarga esto Hola ¿Cómo estás, compañero? Tú espérate, tú espérate que vamos a remontar esto ¿Qué está haciendo esto? Y estamos perdiendo de bastante cuando me he metido Estamos perdiendo de bastante la partida como habéis visto Y espérate que la remontamos Pasa que mis compañeros no sé dónde coño están No sé dónde están mis compañeros, tío Que hay que ir a tomar el punto Tiramos UAV Qué doble Qué doble me acabo de hacer ahí, tú Buena Parre, matalo, tío Por favor Ah, qué pena, chicos Vamos a perder en este punto Tiene el respawn Tiene el respawn bueno Bien A ver Cubrir derecha No, tío No me dejes caer de FPS ahora, bro No me la hagas ahora, tío No me tires ahora los FPS, bro Espero que El compañero lo haya matado, ¿eh? Porque estaba nada de vida Este muerto fácil, ¿vale? Chicos, de verdad Queréis cubrir la otra parte Me cago en todo Toma Vale, buena Bien Este punto es clave, gente Este punto es muy clave No sé dónde están los compañeros Pero nos tenemos que meter Ahora tenemos que jugar Vale, buena Qué incestión ¿Por qué no se muere? Bien Vamos ahí, joder 200, 153 Qué remontada, gente Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Adiós